Bienvenidos a Sin Línea MX, soy Erika González. Hoy el presidente López Obrador anunció que propondrá a Arturo Herrera, actual secretario de Hacienda y Crédito Público, para que ocupe el lugar del gobernador del Banco de México, una vez que se cumpla el término de la actual en noviembre de este año. Asimismo, el presidente nombró a Rogelio Ramírez de la O, un economista egresado de la UNAM y doctorado en esa misma materia por la Universidad de Cambridge, Reino Unido, como nuevo secretario de Hacienda del Gobierno Federal. Estos movimientos en el ámbito del Gobierno de México proporcionan un alto nivel de certidumbre en relación con el manejo de la política económica que la Cuarta Transformación continuará llevando a cabo en lo que resta del actual sexenio. manda además una señal clara a los mercados financieros que será bien recibida porque implica que el país continuará aplicando una política monetaria, fiscal, financiera y presupuestal basada en la disciplina y la austeridad, con una estrategia firme en relación con evitar todo lo posible la contratación de deuda adicional. El trabajo desarrollado en esa secretaría por Arturo Herrera fue pulcro, serio y cuidadoso, dentro del marco conceptual que se estableció desde la titularidad del Poder Ejecutivo. La buena noticia es que, en gran medida, ese modelo conceptual fue desarrollado por quien ahora llega a ocupar la Secretaría de Hacienda. Ramírez de la O es un economista reconocido a nivel internacional que ha sido cercano al presidente López Obrador y que ha funcionado como su principal asesor económico desde hace más de dos décadas. La orientación de la política económica que viene aplicando este gobierno desde el principio se fundamenta en los conceptos que Ramírez de la O viene sosteniendo desde hace mucho tiempo y que hasta hoy mantiene el desempeño económico del país como uno de los mejores a nivel mundial, lo cual reconoce los organismos financieros internacionales, los bancos más influyentes del mundo y las calificadoras de riesgo crediticio. Acciones como el desarrollo de grandes proyectos de infraestructura, el impulso a la actividad productiva desde la base social, la disminución de tarifas energéticas en combustibles y electricidad, el combate a los monopolios que frenan la competencia en el mercado, el impulso del consumo priorizándolo por encima del rescate de grandes empresas y el fortalecimiento de las empresas productivas del Estado en lugar de llevar a cabo su privatización son entre otros conceptos de estrategia aplicada que el nuevo secretario de Hacienda siempre ha defendido y a partir de los cuales el actual gobierno ha fundamentado su política económica. En resumen, es una muy buena noticia que hoy contemos con uno de los principales artífices de los aspectos económicos en los que se basa la cuarta transformación como secretario de Hacienda. Con estos movimientos, además, se garantiza la continuidad del nuevo modelo económico desde la dirección del Banco Central, encargado fundamentalmente del manejo de la inflación, de la moderación de la paridad monetaria, asegurándonos que un funcionario serio, con dimensión social, ocupará este cargo por primera vez y de manera transeccional. Todo apunta a que se asegurará la permanencia de la cuarta transformación en materia de manejo de política económica para su futuro, así como la estabilidad de sus variables, como lo hemos venido observando desde el inicio de este periodo de gobierno, cuya actuación en esta materia se basa en la sensatez. Como dijo el psicólogo francés Gustave Lebon, para progresar no basta actuar, hay que saber en qué sentido hacerlo. Muchas gracias. Gracias.